¿Has estado hablando de los tacos? Ya van a ser las 7 de la mañana. Y empiezo a hacer hambre. Vamos a ver cómo quedó nuestra encuesta para que hablemos en forma ya de los tacos. Le preguntamos cuáles le gustaban más a propósito de que ya sabemos, los tacos al pastor se coronaron a nivel internacional como el más delicioso platillo típico. Pero aquí en Puebla nos gustan más los árabes, el 42% así lo decidió. En segundo lugar quedaron los taquitos al pastor con un 39%, 13% tacos placeros y por último los de canasta muy por debajo con un 6%. Así cerramos nuestra encuesta con 5,914 votos. Fíjate que estuve leyendo la encuesta, más bien el estudio que hace el Taste Atlas, que es finalmente esta organización que evalúa, que ranquea los alimentos, que los califica, que dice este año cuál es el más importante, el favorito, etc. A partir de tomar opiniones de chefs, de restauranteros, de conocedores de gastronomía, de los que le saben. Y bueno, sí, efectivamente, nuestros tacos al pastor este año quedan en el primer lugar como comida típica rápida. Y este es un punto importante de subrayar, comida típica rápida. Porque, por ejemplo, la pizza también está considerado como una comida rápida típica de Italia y quedó la pizza, si no mal recuerdo, en segundo lugar. El sushi de Japón, creo que en la lista de 10, en el top 10, quedó como en el octavo lugar, algo así. El ceviche, son alimentos que te comes de manera rápida. No, un platillo ya más elaborado. Como te comes una hamburguesa de forma rápida, que por cierto, las hamburguesas no están en el top 10 de esta lista, pero sí orgullosamente nuestros tacos al pastor. Ayer te platico, nuestro compañero Héctor Gamboa... Se fue a echar unos tacos al pastor. Se fue a echar unos tacos al pastor. A la comunidad donde, desde niños, los más pequeños, son enseñados para conservar la tradición de volverse los mejores taqueros de México. Y muchos de ellos, Janet, que es un tema de orgullo, han triunfado en muchísimos lugares del mundo. Muchos taqueros que salieron de San Nicolás, Buenos Aires, y llegaron a Estados Unidos como migrantes, hoy tienen sus cadenas de tacos en Las Vegas, en Los Ángeles, en Nueva York. Unos se fueron a China y las tienen en China, otros se fueron a Medio Oriente y las tienen en Dubái. Es decir, gente muy exitosa, se ha vuelto gente muy exitosa en el tema de preparar tacos al pastor. ¿Qué tiene su chiste? Por supuesto, para que estén buenos, tiene que tener su receta secreta. Héctor Gamboa tiene esta historia. La cuna de los taqueros. Así se le conoce al municipio de San Nicolás, Buenos Aires, debido a que por años, ha formado a miles de familias que se dedican a la elaboración de los tacos al pastor. Platillo, que ha deleitado el paladar de mexicanos y extranjeros. Es la cuna de los mejores taqueros del mundo, porque así nos han denominado, porque tenemos sucursales en China, en Japón, en Panamá, en España, en Estados Unidos. No nada más es en México, en todos los estados de nuestra república, pues tenemos taquerías. Entonces hablamos de un aproximado de 2.000 a 3.000 sucursales. El oficio de taquero va más allá de una herencia familiar. Es como un credo en el 90% de los hogares. Niñas y niños crecen aprendiendo la técnica del cortado de la carne y todo lo relacionan a este platillo. Yo quiero ser taquera porque para mí es un trabajo muy bonito, porque quiero seguir el trabajo de mi familia, porque toda mi familia es taqueros. Yo quisiera tener una taquería en Puebla y otra en México. Todo esto ellos aprenden desde chiquitos porque la familia es unida. La familia, desde que nosotros formamos el hogar, siempre nos jalábamos uno al otro y siempre hemos caminado de acuerdo. Empezamos con un pequeño negocio y de ahí fueron creciendo mis hijos, estuvieron en la escuela. En los días que no iban a la escuela, nos los llevábamos a trabajar desde chiquitos. Entonces a ellos ahí les empezó a gustar cómo es el trabajo. Desde pequeños se les inculca lo que es hacer los tacos. Como muchas personas, en el caso de mi familia, crecen viendo a sus padres siendo taqueros, desde pequeños te entra la noción por ser lo mismo que tu papá. A su corta edad, las nuevas generaciones en San Nicolás, Buenos Aires, ya dominan la técnica del taco al pastor. Primero matan un cuchillo para preparar la carne y después le ponen la tinta. Igual la basura de la piña se ocupa para ponerla abajo del trompo. Primero se corta la carne y se calienta. Después se le pone el cilantro y la cebolla. Aunque hay diferentes recetas, algunos ingredientes no pueden pasar por alto. Por ejemplo, condimentos como el laurel, la pimienta blanca y la canela. La carne fileteada se mezcla con esta salsa roja para que quede bien condimentada. Después se acomoda cada filete de manera estratégica para que forme el trompo que minutos después será puesto a la lumbre. Para que el trompo no quede flojo y al final de cuentas está traciendo los últimos tacos arriba y el trompo sigue firme. Porque cuando uno le ensarta uno toda, nomás se va poniendo así, luego ya último se van cayendo las capas de carne porque no va bien ensartada toda. Una vez que la carne está bien cocida, los taqueros hacen los cortes perfectos y los colocan en las tortillas, ya sea de harina o maíz. Que lleve su tortilla, su carne, piña, cilantro, cebolla. Su salsa verde, roja. Si no lleva piña, ni cilantro, ni cebolla, no es taco. Es tan grande el éxito que tienen los tacos en San Nicolás, Buenos Aires, que muchos taqueros han probado suerte en otras partes del mundo, como Estados Unidos, España o Panamá, demostrando que los mexicanos somos los número uno en el arte del taco. Es muy difícil, ¿no? Llegar a otro país y dejar a tus seres queridos. Es una experiencia que no cualquiera puede tener, ¿no? Que te vas solo y dejas tu familia y es una... Hay cosas difíciles que arriesgas por tu familia por darles lo mejor. Ya los tacos son muy conocidos allá, le gustan mucho a los chinos, llegan muchos estadounidenses, llegan cruceros de diferentes ciudades. Hay mucha gente internacional, no de un solo lugar, sino que venezolanos de Costa Rica, dominicanos, venezolanos. Cada que pruebe un taco al pastor, recuerde que detrás de una buena mordida está el trabajo y dedicación de un buen taquero. Héctor Gamboa, Imagen Noticias Puebla. Soy esta comunidad de San Nicolás, Buenos Aires, y todos los taqueros que preparan tacos al pastor deben estar orgullosos justamente por este reconocimiento del taco al pastor como el mejor platillo típico rápido a nivel mundial, por lo menos para este año. Saludos a toda la comunidad de taqueros, a los taqueros desde Puebla que han ido a otros lugares de México, a otros lugares del mundo.